Tenemos muchas pocas novedades de Angry Birds Noticias Entre los titulares, la verdad no se como decir los titulares ya que los bajen el volumen, esta muy alto Y bueno, ya que como esta hoy de regreso con los Angry Birds Noticias Entonces, si hay mas preámbulos Bueno, ya esta mejor la música y gracias por mejorar Comencemos con este Angry Birds Noticias Donde se reveló y espero de que se revelan informaciones sobre la nueva entrega Que llegará en un futuro Siempre esta blanco Bueno, tenemos una buena noticia Lo cual esta confirmada la tercera entrega de Angry Birds Así que estoy muy emocionada de que llegue esta nueva entrega Y por fin, espero de que no se estrene junto con la película Las Mascotas Ya que esta peli yo no la veo Y que no hagan una tercera entrega de esta Esperemos que esta tercera entrega de Angry Birds No se estrene con esta peli de nuevo Como su segunda y primera película Así que esperen para la tercera entrega de Angry Birds Ya que esta tercera entrega llegará en un futuro Y en mercancía En mercancía tenemos ¿Cómo se llama esto? Pulsera Para que te protege el coronavirus Y ya Angry Birds On The Ice se canceló por el coronavirus Y ya Y no tenemos nada confirmado de un posible juego de Angry Birds Bueno, de un tercer juego de Angry Birds Esperemos que en un futuro va a haber un tercer juego de Angry Birds En un momento